Y que se oiga bonito, incontenible ese Jorge Luis viejón No porque me vean guaraches, quieran verme los pendejos Yo soy de la gente humilde, pero de nadie me dejo Y ni soy menos que nadie, con cualquiera me emparejo Cierto no tengo dinero, mucho menos carro nuevo Yo nací entre la pobreza, es el orgullo que llevo Y aunque no me guste el pleito, siento que me sobran huevos Yo no le presumo a nadie, una es que no tengo nada Pero no me vean pa' abajo, no me gustan las mamadas No se equivoquen conmigo, se los digo camarada Yo no sé de marcas finas, y ni de perfumes caros Me gusta el olor del campo, donde mis padres me criaron Eso si soy respetuoso, no como otros que estudiaron Tengo suerte en los amores, si no les gusta ni modo Yo aparento lo que soy, y no le ando haciendo al bobo Y soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Nunca reniego de nada, soy feliz a como vivo Ando con la frente en alto, lo que quiero lo consigo Y no me escondo de nadie, siempre Dios anda conmigo Yo he vivido en la pobreza, pero nunca me ha doblado Muchos ricos que no duermen, el dinero son esclavos Otros conjurgando penas, en la cárcel encerrados Yo soy libre como el viento, aunque pobre pero honrado Yo soy libre como el viento, porque yo soy libre como el viento Gracias por ver el video.